Me contaron que te vieron llorar, me contaron que te hicieron sufrir Por un amor pasajero Me contaron que te vieron llorar, me contaron que te hicieron sufrir Por un amor pasajero Me contaron que te dijeron goodbye y te dejaron por ahí Ay, no te estreses, vení conmigo Ay, vení a bailar conmigo Esta noche te haré feliz Aquí estoy, soñando contigo No me dejes sin tu amor Muévete bien sabrosito, amame pero pasito Que la noche está pesando y ya me estoy enamorando Muévete bien sabrosito, amame pero pasito Que la noche está pesando y ya me estoy enamorando De ti Y seguimos Merchis Arrua Desde hoy Desde hoy no vas a llorar Desde hoy solo vas a brindar Por un amor pasajero Por un amor pasajero Por un amor pasajero Ay, vení a bailar conmigo Por un amor pasajero Esta noche te haré feliz Aquí estoy, vení a bailar conmigo Aquí estoy, soñando contigo Y ya me estoy enamorando Y ya me estoy enamorando De ti De ti De ti De ti Ay amor De ti De ti Ay, enamor Amor Ni De ti Bebe